Esa mujer es peligrosa, esa mujer es peligrosa Con ese cuerpo y esa cadera, ten cuidado Que está matando esta mujer, que cadera Que tipo fuego, como sirena, como caminas Así que levantando de poco a poco, que estoy calentando Con esas caderas, excitante con ese cuerpo Extravagante, es peligrosa Con ese ritmo, como mueve esa cosa Esa mujer es peligrosa, esa mujer es peligrosa Oye, con ese cuerpo y esa cadera, ten cuidado Que está matando esa mujer, peligrosa Esa mujer es peligrosa Con ese cuerpo y esa cadera, ten cuidado Que está matando esta mujer, que cadera Esa mujer es peligrosa, yo te compraré Esa mujer es peligrosa, esa mujer es peligrosa Con ese cuerpo y esa cadera, ten cuidado Que está matando Que está matando esta mujer, yo no lo mismo Con tus tumbados, yo he caminado con tu bailado Y en el mejor lado, vengas de patrón, vámonos a recortar Sígueme pelando, vámonos a recortar Sígueme pelando, vámonos a recortar Porque esta noche me ponen pelado Y en la mitad, en la mitad, se quedó Que está matando esta mujer, que está matando en plan ¡Suscríbete al canal!